Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar de estudios de citogenética molecular FISH y su utilidad clínica, que será impartido por la doctora Claudia Itzel Cruz. Antes de comenzar me presento, yo soy Ashanti Calderón y me pueden encontrar como aminoácida en mi canal de YouTube de divulgación científica. Bueno, sin más, les presento a la doctora Claudia Itzel Cruz Ugalde. Es médico especialista en genética médica. Ella es actualmente subdirectora médica en la clínica Pisanti del Issste. Anteriormente coordinadora de enseñanza e investigación del Hospital General, doctor Fernando Quirós Gutiérrez, Issste. La doctora Claudia además tiene una trayectoria importante en comunicación de la genética médica. Los invitamos a seguir sus webinars, así como a formar parte de su grupo en Facebook, Genética, Citogenética y Biología Molecular. La hibridación in situ fluorescente es una herramienta de citogenética molecular en donde se utiliza una sonda marcada con fluorescencia y que permite identificar una secuencia específica de material genético. Esta herramienta tiene múltiples aplicaciones en rearreglos cromosómicos, detección de normalidades cuantitativas y diagnóstico de enfermedades infecciosas. No olviden dejar sus preguntas en el chat que se contestarán al final de la presentación. Bienvenida doctora, adelante por favor. Muchísimas gracias. Bueno, esta plática está dirigida principalmente a estudiantes que deseen empezar a introducirse en este tipo de técnicas, en este caso de citogenética molecular que es el FISH. Reproducir, ok. Hay muchas técnicas de citogenética, citogenética clásica es el cariotipo y una de las técnicas de citogenética molecular pues es el FISH. El FISH es la hibridación in situ fluorescente. Y ambas técnicas, por ejemplo, cariotipo y el FISH son lo que alcanzamos a ver en el microscopio propiamente. La citogenética como tal va a estudiar los cromosomos humanos en cualquier momento del ciclo celular. Esto va a depender de la técnica. En el cariotipo, que es la citogenética convencional, lo vamos a estudiar en metafase. Y para la citogenética convencional pues también tiene utilidad para cáncer y se utiliza médula y sangre, ¿no? En estudios prenatales también el cariotipo se usa biopsia de velocidades coreales y líquido amniótico. El diagnóstico de cromosomopatías, translocaciones, entre otras duplicaciones, también por medio del cariotipo. Y el FISH es otra herramienta que pertenece a citogenética, más propiamente es citogenética molecular. La hibridación in situ fluorescente pues es esta técnica de citogenética molecular de marcaje de secuencias específicas. En los cromosomas mediante la cual estos son hibridados con sondas, es decir, tenemos una sonda que emite una fluorescencia y se visualiza ya una vez que encontró la secuencia homóloga a la sonda. Se marcan los cromosomas, puede ser de forma individual, en toda su extensión, ciertas regiones específicas y principalmente se utilizan en metafase e interfase. Ah, bueno, no olvidemos que la complementariedad de bases es la base de esta técnica. Y un poco, vamos a empezar primero con un poco de historia. Aquí tenemos un fragmento que tomé un artículo que dice, utilizando sondas de RNA etiquetadas con timidina triatiada y una emulsión de plata sobre un puerto objetos que contenía cromosomas de ratón hidrosófila, es decir, esta fue la primera hibridación in situ que se hizo y fue en el año de 1969. Siguiendo con la historia, en 1991, esta técnica de hibridación in situ, pues se hizo no radioactiva, se hizo por primera vez no radioactiva. En este artículo de 1991 se detectaron aberraciones cromosómicas numéricas y se usó para cáncer hematológico. Entonces, esa es una de las primeras utilidades clínicas en las que se utiliza comúnmente el FISH actualmente en cáncer hematológico, cáncer de tumores sólidos, se sigue utilizando. En este caso, en este artículo de 1991, utilizaron sondas específicas de centrómeros de estos cromosomas que vemos aquí, X e Y, y estos que vemos, el 1, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 y 18, en el cual mencionaban la utilidad y sobre todo, pues lo importante de este artículo es que empezaban a usar el FISH no radioactivo. En este otro, que ya es un libro como tal del Instituto de Genética Molecular de París, Francia, que ahí es donde se empezó a dar mucho la citogenética y la citogenética molecular. En este libro, ellos comentaban que la hibridación in situ no radioactiva. En ese entonces, la nomenclatura ISH es un método relativamente nuevo, sensible para el análisis de aberraciones cromosómicas. La ISH se puede realizar en extensiones en metafase o directamente en células en interfase. Esto fue una de las primeras que se utilizó en células en interfase, ya que en metafase se utilizaba el carotipo principalmente. La ISH con sondas cromosómicas específicas es de gran importancia científica para la localización cromosómica de genes, en específico algunos genes. Entonces, esta es una de las primeras menciones en un libro y la técnica, ¿no? Y aquí empezaron a verse también que es de prever que esta técnica puede emplearse clínicamente, por ejemplo, para el diagnóstico prenatal y el diagnóstico de cáncer y virus. Precisamente se menciona en ese capítulo icónico de 1992 y se describía la técnica. Aquí en México, pues también existieron muchos citogenetistas que hicieron la especialidad en esta nueva técnica de FISH. En 1996, aquí en México, precisamente estos citogenetistas, principalmente la doctora Sara Frías, ellos dicen y empiezan a promover esta técnica y ven que la utilidad no solamente era en sangre, sino también se podía hacer la detección de aneucloides por hibridación in situ en células de mucoso oral. Entonces, aquí vemos que no solamente se empezó, se empezó a usar inicialmente en sangre y médula ósea, pero también se empezó a ver que se puede usar esta técnica en otros tejidos diferentes a la sangre, ¿no? Entonces, este artículo es muy bonito. Es uno de los primeros en México que se, donde se dio a conocer que se puede usar en otros tejidos. Aquí vemos estas fotos que son de aquel entonces, son de las células marcadas con sondas alfa satélite del cromosoma 13 y 21. En la primera, aquí vemos un núcleo de la célula normal con cuatro señales, que es totalmente normal. Y en esta otra fotografía de ese FISH, vemos las cinco señales que nos indican una trisomía 21. Tenemos dos cromosomas 13 y tres cromosomas 21 para un diagnóstico de aneucloides. Esa es una de las imágenes que trae el artículo. Sin embargo, aquí describen varios pacientes, entre ellos, por ejemplo, una paciente con Turner que tenía un mosaico. Entonces, la utilidad aquí que vemos es que se podían usar diversos tejidos. En estos otros dos artículos, aquí les pongo uno de 1996 y otro del 2004. ¿Por qué 2004? Porque seguimos viendo que esta técnica sigue siendo funcional en la clínica, ¿no? Entonces, en el artículo de 1996, aquí lo que vieron y lo interesante de este artículo es que concluyeron, perdón, ellos concluyeron, que en el abordaje de fetos con malformaciones diagnosticadas por ecografía, el FISH proporcionó una técnica rápida para la detección de aberraciones cromosómicas numéricas. Pero el reemplazo de la citogenética clásica no es posible debido a sus limitaciones para la identificación de anomalías cromosómicas estructurales sutiles. Y esto fue porque por cariotipos identificó una trisomía 18 por traslocación. Entonces, desde aquel entonces, se empezaron a hacer comparaciones entre las técnicas clásicas con las técnicas que iban saliendo. Tal y como ocurre en estos momentos que se empieza a comparar el cariotipo con microarreglos, la secuenciación masiva con la secuenciación de nanoporos y la secuenciación de Sanger, que es la tradicional. Así siempre han existido todas estas comparaciones. Y la conclusión generalmente es la misma. El reemplazo de la citogenética clásica no es posible. En este otro artículo del 2004, pues, se hicieron el análisis de FISH en interfase de células de líquido amniótico sin cultivar. Y ellos dicen que el FISH, que efectivamente sigue siendo un método rápido, preciso y muy sensible y que se puede utilizar en el laboratorio de citogenética prenatal aún después de tanto tiempo, ¿no? Este tipo de técnicas sí me gustaría mencionar que hay que ser citogenetista para realizarlas. Ellos son los especialistas en realizar este tipo de técnicas. Nosotros los genetistas clínicos conocemos las bases, rotamos por servicios donde podemos realizar tanto los cariotipos como los estudios de FISH, microarreglos, secuenciación, etcétera. Pero nosotros no somos los encargados de realizar estos estudios a menos de que hagamos las especializaciones que se requieren. Entonces, un citogenetista es aquel especialista que hizo, aparte, un curso, una especialización en ese tipo de técnicas. Puede ser un genetista médico, puede ser un biólogo, puede ser un QFB, etcétera. Bueno, hasta ahora, hasta el momento, lo que tenemos clínicamente es que se refuerza su utilidad clínica en estudios de rutina para diagnósticos prenatales, diagnósticos oncológicos. Y en el diagnóstico oncológico principalmente nos sirve tanto, no solo para el diagnóstico, sino pronóstico, seguimiento, y si existe o no una enfermedad residual, porque se ven muchísimos núcleos, se ven 200, 300 núcleos, ¿no? También sigue teniendo importancia en el diagnóstico de las enfermedades genéticas, por ejemplo, síndrome de Walsh, síndrome de Criuchat, entre otras enfermedades, por ejemplo, también para otras que son tanto por de lesión, por duplicación, etcétera. ¿Qué tejidos se utilizan? Bueno, pues son muchísimos los tejidos. Médula ósea, vimos que mucosas en el artículo de 1996 que les muestré hace poco, sangre periférica, muestra de tejidos diversos, fibroblastos, orina, líquido amniótico, vellosidades coreales, células epiteliales. Por supuesto que tejidos de tumor, principalmente otra utilidad son tejidos parafinados, que por ser tejidos parafinados no podemos realizar un cariotipo, ya que no hay células vivas que puedan realizar las metafases. Entonces, ¿qué requerimos para hacer la técnica? Se requiere un cultivo previo. Entonces, en el fish, un tejido parafinado puede ser utilizado. Entonces, podemos tener un material que tiene muchísimo tiempo guardado y puede seguir funcionando para un estudio de fish. Y bueno, vamos a ver qué hay marcajes, ¿no? El radioactivo, que es el que les había mencionado en aquel entonces, en los primeros artículos. Y el no isotópico. El no isotópico es el que no es radioactivo, no utiliza la radiación, pero hay dos técnicas, uno indirecto y uno directo. Vamos a ver en qué se diferencian estos dos. Y bueno, algunos de los compuestos que utilizan el indirecto son, por ejemplo, biotina, digo, oxigenina, dinitrofenol, el directo, FIT, rodamina, rojotejas, CY2, CY3, CY5, AMCA, para el método conocido como directo, ¿no? Y bueno, el principio de la técnica, el directo es más rápido porque las ondas están marcadas directamente, ¿no? Y en el indirecto, pues, tenemos que hacer un paso extra para poder ver la fluorescencia, ¿no? Para que se pueda emitir esto. Entonces, las ventajas del marcaje indirecto, debe tener alguna, es la amplificación de la señal usando varias capas de anticuerpos. Es decir, nosotros podemos poner más y más capas dependiendo de si no vemos tan claramente la señal. Entonces, le podemos poner más capas de anticuerpos y la emisión se ve mucho más brillante. En cuanto a la técnica, pues, vamos a ver que hay elementos indispensables. Aquí lo que tenemos que tener, pues, son las ondas de la secuencia y el DNA, que sería nuestro target y o tejido parafinado, etcétera. Entonces, antes de realizar la hibridación, la sonda de DNA se va a marcar por dos medios. La técnica indirecta que les había mencionado y la técnica directa. La indirecta, las ondas se marcan con, los nucleótidos van a estar modificados porque tienen un apteno. Y en la técnica directa, pues, ya está como tal el fluoróforo en nuestra sonda. Entonces, el siguiente paso es que el DNA y las ondas se van a desnaturalizar. Estos se desnaturalizan con, lo vamos a poner en el calor. Y la combinación de las ondas de desnaturalizada y del DNA, con el DNA complementario de la sonda, pues, nos van a ayudar a ver si está presente o no está presente. Entonces, finalmente, cuando se usa una técnica indirecta, se requiere un paso adicional para visualizar este apteno. Y que, generalmente, usa sistemas enzimáticos o inmunológicos. Aquí vamos a tener algunos aspectos para la visualización que vayamos a tener. Para esto necesitamos que tenga sensibilidad, buena sensibilidad, buena resolución, y también saber en qué conformación están los cromosomas. La sensibilidad, bueno, esta se va a ver afectada por la capacidad de recolección de luz del microscopio en particular. Es decir, depende también qué microscopio tengamos nosotros. Y determina si se puede detectar pequeñas secuencias de ANA. Entonces, también un buen microscopio va a afectar la sensibilidad. La resolución, la capacidad de distinguir entre dos puntos a lo largo de una longitud de un cromosoma en ese espectro de luz mínimo de 200 a 250 nanómetros. A eso nos referimos con resolución. Y considerar la conformación del ADN dentro del cromosoma. ¿Por qué? Porque los cromosomas en metafases son miles de veces mucho más compactos que un DNA que el cromosoma está, su eucromatina está más suelta en un estado de interfase y que no tiene, que queda más, digamos, más fácilmente expuesto ese DNA, ¿no? La resolución. Hablando de la resolución, en metafase podemos tener una resolución de 2 a 3 megabases en promedio, prometafase una megabase y en interfase de 50 a 1,000 kilobases. Entonces, ahí vemos que sí puede haber diferencias dependiendo de la conformación del cromosoma. Bueno, del DNA que estemos estudiando. Consideraciones generales. Bueno, de ventajas tenemos una alta sensibilidad a especificidad. Obviamente que el tiempo que utilizamos para esta técnica, que es de 24 a 26 horas. La reproductibilidad en diferentes tejidos. Es decir, no solamente vamos a usar un tejido, sino podemos usar muchos tejidos. Vida media larga de las ondas. Las ondas duran mucho más y aparte podemos guardar el tejido y lo podemos volver a usar. Es aplicable en tejidos antiguos y, pues, no requiere forzosamente una metafase como el cariotipo convencional. El cariotipo convencional y clásico requerimos forzosamente un cultivo, una metafase y, por supuesto, que los resultados no son tan rápidos. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, la dificultad para identificar áreas del ADN con bajo número de copias y que es relativamente más costoso que un cariotipo convencional. Sin embargo, recordemos, ambas técnicas son complementarias y solo un genetista va a decidir si se utiliza solo una o ambas técnicas. Y, bueno, el phishing interface. Bueno, la visualización del número de copias de uno o varios cromosomas, reorganizaciones específicas, es muy rápido. No vamos a requerir un cultivo y es una prueba rápida usada principalmente para neoploidias como las trisomías 18, 21, 13 del cromosoma Y y del X, aquí me faltó. Entonces, por ejemplo, si necesitamos un diagnóstico que sea rápido, pues podemos utilizar phish. Puede utilizarse incluso sobre espermas, por ejemplo, en el caso de estudios de infertilidad, también se sigue utilizando phish para este tipo de estudios. En infertilidad, prenatales, por ejemplo, en líquido amniótico, etcétera. Phish en metafase, pues principalmente ya en metafases es para ver microdelecciones. Necesitamos que el cromosoma esté bien estructurado para poder visualizar de mejor manera todos estos arreglos en la conformación de nuestro cromosoma. Para identificar material extra de origen desconocido, translocaciones, inversiones y reordenamientos específicos en cáncer. ¿Qué tipo de variantes de sondas vamos a tener? Bueno, tenemos el locus específico, es decir, marco una región, un gen específico para una enfermedad específica. Por ejemplo, síndrome de Wolf, ¿no? Que es una de lesión terminal muy pequeñita que muchas veces no se puede visualizar por un cariotipo. Entonces, aquí me lo va a poder marcar, ¿no? Un locus específico. Para locus específico tenemos nuestra sonda problema, generalmente es la roja. Y en verde siempre vamos a tener nuestra sonda control. Una sonda que nos dice, sí, sí está hibridando mi sonda. Las centroméricas, ¿qué es lo que voy a hibridar de mi cromosoma? Pues es solo el centromeo. Por ejemplo, cuando queremos saber alguna alteración numérica, una tetraplogía, por ejemplo, en un tejido de aborto, nos puede funcionar o en cáncer, por ejemplo, para saber el número de cromosomas. Las teloméricas, por ejemplo, se dirigen a las regiones distales de nuestros cromosomas y marcan esas regiones. O también tenemos las de pintado cromosómico completo y de ahí se deriva, por ejemplo, Skyfish, que es un pintado de todos los cromosomas que emiten cierta onda, en cierta frecuencia y de ahí que se haga la diferenciación de colores. Las centroméricas, pues estas son secuencias específicas de cada cromosoma a partir de secuencias satélite de las regiones centroméricas, pericentroméricas y heterocromáticas. Eso quiere decir que vamos a tener que utilizar en concreto un cromosoma en metafase y principalmente las podemos usar en trisomías y leucemias, por ejemplo. Son principalmente secuencias alfa y beta y pueden ser también pancentroméricas. En el caso de las ondas del ocuso específico, pues van a hibridar secuencias cromosómicas muy específicas. El tamaño va a determinarse por, ya sea por el vector clonado, anteriormente usaban PAK, JAK y VAX, que iban de 80 kilobases a una megabase. Actualmente la mayoría son plásmidos de 1 a 10 kilobases. Entonces, estas ondas van a depender del diseño preestablecido. Entonces, lo que vamos a ver con el ocuso específico, pues presencia o ausencia o la localización de un gen en particular. Y locuso específico también nos sirve, por ejemplo, para ver fusiones, que más adelante vamos a ver unas imágenes. Aquí vamos a poder utilizar metafases e interfaces. Y vamos a ver, principalmente el ocuso específico nos puede ayudar a visualizar anomalías de tipo estructural. En cuanto a la terminología utilizada para la descripción citogenética de este estudio, pues menos es para la pérdida de señal. Es decir, que solo hay una copia en lugar de dos. Nosotros siempre tenemos dos copias de nuestros genes. Entonces, más es la presencia de una señal específica. Si tenemos más signos de más, anteriormente nos señalaba una ganancia. Un X es para decir que procede al número de señales observadas. Por tres quiere decir que vi tres señales en lugar de dos. O por uno, solo vi una y no vi dos señales. Punto para separar las observaciones citogenéticas de los resultados. Por ejemplo, un punto se utiliza entre el cariotipo observado, 45XX, por ejemplo, punto. Y luego la anormalidad por FISH. Nuquish o Ish. Y empiezo la descripción de mi estudio de FISH. Punto y coma, sondas separadas, derivadas de diferentes cromosomas. ISH se refiere al resultado de FISH en metafase. Nuquish se refiere a los resultados en interfase, es decir, en el núcleo. Subtel, subtelomérica, AMP, señal amplificada, CGH, hibridación genómica comparativa, que también pertenece a este tipo de estudios de citogenética molecular. Con, quiere decir señales adyacentes, DIM, disminución de la intensidad de la señal, ENH, potenciación de la intensidad de la señal. Los resultados en profase y metafase. Básicamente se describen prácticamente igual, pero vamos a tomar cómo se describirían en profase y metafase. Primero vamos a hacer, generalmente se hace un cariotipo previamente al FISH. Se hace una observación citogenética, este cariotipo es un 46XX, eso quiere decir que es una mujer, seguida del punto que les había mencionado. Se hace la observación que es Ish, es decir, está en metafase. Eso nos está indicando, este estudio de FISH fue realizado en metafase. Se dejó un espacio, los resultados de la Ish comienzan y se pone, por ejemplo, de lesión del cromosoma 22 y la región de esta. Y se hace la designación de locus en mayúsculas. D en citogenética en FISH significa del DNA de nuestro cromosoma es 22. El cromosoma 22, el estatus de locus más o menos, ¿no? Si encontramos una de lesión, pues le ponemos el signo menos. Y el número de señales estudiadas. FISH en interfase, bueno, pues para esta solo vamos a agregar NUC antes de Ish. El cromosoma, la región que estamos estudiando, el cromosoma 21, región Q22. Y se incluye el número de señales y sus posiciones relativas entre sí, seguidas de un paréntesis, por la designación de locus, por el signo de multiplicación. Y aquí debería de ir el número de señales observadas, 1, 2, etc. Las aplicaciones en FISH en la práctica clínica. Bueno, en el diagnóstico prenatal es 1 porque hay un riesgo mínimo, los resultados son rápidos, son válidos y confiables. Lo vimos en algunos artículos que vimos al principio de la charla. La ventaja es que se puede realizar en interfaces de FISH. Entonces la detección es mucho más rápida de anormalidades cromosómicas específicas. Por ejemplo, trisomias en el 13, 18, 21, numéricas del X y del Y. A diferencia, por ejemplo, de un cabitipo convencional que hay en aproximados de 6 a 10 días porque requiere un cultivo y ese cultivo pues necesita tiempo para crecer. Aquí vamos a ver unos ejemplos y me gustaría que vieran estas señales. Aquí les marqué 13 con colores verdes. Estos son nuestros cromosomas 13 y aquí tengo 2 cromosomas 21. Estos, aunque no vemos todo lo demás que son otros cromosomas, nosotros solo estamos, quiero que nos demos cuenta que este es un estudio muy específico. Entonces, esto que vemos marcado es un núcleo, esto azul, y tenemos un fondo negro. Entonces, esto quiere decir que para el cromosoma 13 y 21 están normales, tienen las 2 copias. Pero aquí tenemos otro estudio, aquí ya tenemos más colores, ¿no? Entonces, son más sondas. Aquí vamos a tener que estas sondas de color azul aqua es el cromosoma 18. Y aquí vemos que los colores representan otros cromosomas. Es decir, es muy importante que nosotros revisemos los insertos y el estudio que estamos realizando y de qué lo estamos realizando. Aquí este verde me representa una X y este rojo me representa al cromosoma Y o Y. Eso quiere decir que esta es una célula de un paciente masculino con 2 cromosomas 18 y que aparentemente lo que estoy buscando es normal. Entonces, con las diapositivas anteriores, si vemos aquí y volvemos a hacer de nuevo el estudio y este es otro paciente totalmente diferente, aquí digo, bueno, veo 2 señales del cromosoma 13, pero aquí veo 3 señales del cromosoma 21. Entonces, aquí lo que tengo es una trisomía 21. Y estábamos diciendo que aquí el verde, la sonda verde, en otra célula, pero de mi mismo paciente, el verde nos representaba la X, ¿no? Entonces, aquí tengo 2 cromosomas 18, pero tengo 2 señales verdes. Eso quiere decir que este estudio es de una niña y que tiene una trisomía 21. Diagnóstico en otras enfermedades, bueno, pues principalmente podemos ver rearreglos cromosómicos, que pueden ser duplicaciones de lesiones, traslocaciones, detección de anomalías cuantitativas, es decir, variación en el número de copias. Por ejemplo, cuando buscamos números de copias de HER2 en cáncer de mama, vamos a ver que podemos hacer una relativa cuantificación de señales. Entonces, hay una amplificación por arriba de cierta cantidad de duplicaciones. Vamos a decir, ah, pues es un estudio HER2 positivo. Y el diagnóstico de enfermedades infecciosas, es decir, también tiene utilidad en microbiología. Tenemos, por ejemplo, para trachomatis, pylori, clostrosporidium, BPH, CMB, etc. Ahora, las sondas de locus específico. Aquí tenemos, por ejemplo, la verde es nuestra sonda control. Es para la región 22Q13. Y la roja, pues es una región, es para la región 22Q11.2, que es nuestra región problema para este paciente en particular. Cuando nosotros estudiamos en específico esta región, nos vamos dirigidos hacia una patología que se llama síndrome por de lesión 22Q11. O síndrome de George o velo cardiofacial, lo pueden encontrar. Es una patología que principalmente tiene paladar hendido, una cara muy particular, que es en una nariz casi tubular y aparte anormalidades cardíacas. ¿Cuál es el diagnóstico en este paciente? Si nosotros estamos sospechando de esa patología, bueno, vamos, buscamos. Y dijimos que tenemos verde en mi control. Tengo dos verdes y veido perfectamente mi sonda. Tengo dos rojas, eso quiere decir que no tengo la de lesión. Este paciente es normal. Si yo hubiera tenido este resultado de esta forma, es decir, la roja solo tengo una señal, pero tengo dos verdes, eso quiere decir un diagnóstico de confirmación para síndrome de lesión 22Q11. En el caso del cáncer, pues aquí sí tiene muchísima utilidad, lo siguen usando muchísimo en muchos hospitales. Los citogenetistas son realmente un personal muy valioso para los hospitales y alguien que lo interprete siempre es muy importante. Entonces, siguen siendo útiles y muy válidos. Entonces, es para diagnóstico, seguimiento y la identificación de enfermedad residual. Esencialmente, pueden analizarse trastornos cromosómicos característicos de tumores, como hay algunas aneuplorías, translocaciones o de lesiones características de la evolución clonal de muchos tipos de cánceres. Así como la amplificación de genes específicos, como HER2 en cáncer de mama, por ejemplo. Un aumento en el número de copias del oncogen, también es una manifestación de amplificación génica, translocaciones tumorales, otros frecuentes que se utilizan. El más frecuente que nosotros, bueno, que se estudia en los laboratorios, es la identificación del cromosoma Philadelphia, que es una fusión del 9 y el 22 y se observa como una emisión en color amarillo, generalmente, de eucemia meloide crónica y en el origen clonal de algunos cánceres. Otro uso de la interfaz de FISHES en los diagnósticos de tumores son los estudios de seguimiento de trasplante de médula ósea, por ejemplo. Aquí les presento un artículo de la revista colombiana de cancerología, donde ellos dicen, bueno, nosotros lo seguimos usando y tenemos 5 años de experiencia. Y en este artículo está bastante interesante, desde el 2018 apenas, y ponen imágenes muy bonitas de varios pacientes que ellos tuvieron a lo largo de esos 5 años, ¿no? Entonces aquí en la figura, esta era la figura 2, que es un FISH para HER2, para cáncer de seno con sondas específicas para locus HER2, en la región 17Q11.2-12, la señal roja, y la región centromérica CEP17, o sea, el centromero del cromosoma 17, que es la señal verde de este kit. Aquí lo que vemos es que vemos demasiados puntitos rojos, ¿no? Esto es una amplificación. ¿Cómo lo van a describir? Bueno, pues es una amplificación del gen HER2 con un radio mayor de 2. Cuando el radio es mayor de 2, en los estudios de amplificación de gen, en el caso de cáncer, en cáncer de mamá en específico aquí, es un estudio positivo para la amplificación de HER2 y nos habla de un diagnóstico como tal y es cuantitativo. En este otro caso, pues aquí sí vemos dos señales rojas, las verdes están correctas y nos descartan una verdadera polisomía y aquí lo que vemos es que es un estudio normal sin la amplificación que se requiere para decir, ah, bueno, es positivo para amplificación HER2. Aquí vemos otro ejemplo de ese mismo artículo, el carcinoma de pulmón. El carcinoma de pulmón de células no pequeña. Aquí vemos un FISH que se hace para el gen ALK dual color, break apart, de la empresa BOT. Aquí vemos un patrón clásico porque aquí lo que vemos es una señal de fusión. Estas que son como amarillas, un rojo, o que por lo menos alcanzamos a ver que está pegado el verde con el rojo, no sé si se alcanza a ver en las pantallas de allá, pero cuando vemos rojo, verde y que en medio es amarillo, eso es una fusión de las ondas. Y esto de que nos habla de que son correspondientes a rearreglos de este gen, ¿no? Entonces, si se presentan más del 15% de las células tumorales, pues es un resultado totalmente positivo. Aquí tenemos otra función del FISH. Aquí lo normal va a ser que exista fusión y lo anormal es una separación. Muy en particular este gen MLL porque MLL tiene la característica de que hace rearreglos con muchísimos otros cromosomas, tantos que es muy difícil hacer el estudio. Entonces, ¿qué hicieron para poder hacer el diagnóstico aquí? Bueno, aquí tenemos al gen MLL y lo flanquearon con dos sondas. Es una sonda de color verde que va dirigido hacia el centro húmero y una sonda de color rojo que va hacia el telómero, pero que están, si lo vemos aquí, están totalmente pegadas al gen MLL. De tal forma que para hacer la visualización e interpretación de la señal, este es tomado totalmente del inserto del estudio, es que en las células con predisposición cromosómica que involucran al gen MLL, el patrón más frecuente observado es una señal de fusión, es decir, lo normal es que se observe la señal de fusión, caso contrario como en el que estudiamos el cromosoma filadélfia, que la fusión es lo patológico, aquí es al revés, y que representa el cromosoma 11 normal. Cuando hay una señal roja y una verde que están separados o derivados, eso nos está hablando que ese es un rearreglo de ese eje con cualquier otro cromosoma. Entonces, de esa forma nosotros estamos demostrando también que está siendo un rearreglo con otro cromosoma, y eso es patológico en este caso, es decir, es curioso el cambio que tenemos, porque en los que más estamos acostumbrados, pues vemos los rearreglos del cromosoma filadélfia, y para nosotros una fusión ahí es un estudio patológico que nos demuestra la patología, y aquí la separación de las ondas, es decir, ver la señal roja y verde por separado, es lo patológico o es lo anormal. Y bueno, hasta aquí nos quedamos, básicamente es como un brevario muy corto, traté de poner lo más interesante, la parte clínica que nosotros vemos en nuestro día a día en las consultas, y aquí les dejo la bibliografía de donde pueden consultar todo esto, y en las imágenes, por supuesto, se quedan algunos artículos que ya no puse aquí, pero que se los puse anteriormente. De aquí quise citar principalmente artículos realizados en México y en Latinoamérica, porque eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que difundir lo que se está haciendo en México, Latinoamérica y en español, que está muy bien hecho. Y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Yo soy la doctora Clarice Cruz-Ugalde, soy médico especialista en genética médica, pertenezco al grupo NEUMA, soy fundadora y administradora del grupo de genética citogenética y biología molecular, y este es mi contacto de consultas médicas y mi correo electrónico para cualquier duda que lleguen a tener. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora. Estuvo muy interesante la plática. Y bueno, definitivamente el diagnóstico molecular es una herramienta imprescindible debido a su especificidad y sensibilidad que minimiza la probabilidad de subdiagnosticar o sobrediagnosticar alguna enfermedad. Esto claramente es de importancia para el tratamiento de los pacientes también, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos a todos los que nos acompañaron en este webinar. Y les recuerdo que para más contenido del área, es el grupo de Facebook de la doctora, que lo pueden encontrar como genética citogenética y biología molecular. También aprovecho para recordarles visitar mi canal de YouTube, me pueden encontrar con aminoácida en YouTube, y ahí comparto temas de interés relacionados con el área químico-biológica. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes y hasta luego. Muchas gracias a todos. Bye.